¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial de esta herramienta de Wassender y hoy nos toca desbloquear una nueva función que es extraer lista de chat. ¿Qué significa esta herramienta o qué función tiene? La función de esta herramienta lo que tiene es que nos permite, por ejemplo, en nuestra cuenta de WhatsApp, extraer todos los contactos que hayan tenido un vínculo dentro de WhatsApp, ya sea un mensaje, un audio, un chat o cualquier tipo de comunicación dentro de WhatsApp. Esto lo que nos permite es extraer esos contactos y llevarlos a una plantilla, en este caso una hoja de Excel, y poder registrar esos contactos para poder utilizarlos a futuro. De mandarles un servicio, un producto y mayormente siempre ofrecemos algo mediante esta herramienta. Bueno, una vez que estamos acá, le damos clic, nos va a llevar a esta ventana, le damos en iniciar, nos va a cargar nuestro perfil. Recuerden que podemos poner cualquier tipo de perfil, eso lo eligen ustedes. Una vez que vincula nuestra cuenta de WhatsApp a WhatsApp web, nos va a decir acá el estado que es inicializado. Y bueno, a partir de ahí, tenemos dos opciones. Recoger todos esos mensajes y esos contactos que nos hayan escrito a nuestro WhatsApp. Y también por etiqueta. Esto más que nada es la funcionalidad que tiene de etiqueta, se usa en WhatsApp Business. ¿Sí? Cuando nosotros podemos crear etiquetas de clientes o de gente, por ejemplo, cuando tenés un deudor o un proveedor y generamos etiquetas a esos clientes, también vamos a extraer mediante etiquetas. ¿Sí? En este caso, vamos a escoger todos esos contactos que nos hayan escrito a nuestra cuenta de WhatsApp. Le damos a escoger. Va a empezar el proceso. ¿Sí? Y una vez que finalice el proceso, nos va a generar un Excel con esos contactos que hayan tenido un vínculo o comunicación por WhatsApp. ¿Sí? Le damos a guardar. Una vez que guardamos ese archivo. ¿Sí? Cerramos la herramienta. ¿Sí? Volvemos a la carpeta donde se generaron esos... Ese chat. ¿Sí? Esa lista de chat que nos hayan escrito a nuestra cuenta de WhatsApp. Le damos a abrir. Y ahí nos aparece. ¿Sí? Todos los... La lista de contactos. ¿Sí? De... De nuestro... De nuestra cuenta de WhatsApp. A las... A todos los que tienen acá... Eh... Los números de contactos. Y... Y tienen... Eh... Nombre y apellido. Es porque lo tenemos registrado. A los que no... Están registrados. Eh... Es porque no lo tenemos agendado. Pero sí nos... Se comunicaron con nuestra cuenta de WhatsApp. ¿Sí? Bueno. Más que nada, este... Esto nos permite guardar a esos clientes para... Para futuro. Eh... Ir a nuestra herramienta. ¿Sí? Ir a la parte de mensaje. Y bueno. Cargar esa lista de contactos. Y mandarles... Eh... Nuestros servicios o productos que... Que estemos ofreciendo en el... En nuestro mercado. ¿Sí? Espero que... Hayan entendido... Esta funcionalidad. De extraer lista de chat. Y bueno. Eh... Saben que si tienen dudas. Pueden escribirnos en... Eh... En nuestro WhatsApp. Y... Y trataremos de ayudarlos con... Con las dudas que tengan. Sobre nuestras herramientas de... Y la funcionalidad de esta... De esta herramienta. Que es Wasender. Y bueno. Los veo en un próximo tutorial. Y una nueva... Funcionalidad de esta herramienta. Y... Y trataremos de... De responder todas las dudas que tengan. Con respeto... A Wasender. ¿Sí? Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!